¿Por qué no sé quién sopla el viento? ¿Ni quién ha escrito la verdad? ¿Por qué se escapan los momentos y ya no puedo regresar? Y ya no puedo regresar, ¿qué más puedo tener que tiempo? Y mucho más para aprender Pero sin ti no hay sentimientos Es como nunca amanecer Es como nunca amanecer Qué lindo es verte sonreír No te he querido hacer sufrir Solo es que a veces tengo tantas cosas en mi mente Que no me dejan ver Que vos estás aquí Protegiéndome Ayudándome Qué lindo es verte sonreír Qué lindo es verte sonreír Nunca se pierde la esperanza Igual se vuelve a naufragar Solo tu abrazo Solo tu abrazo a mí me alcanza Para vencer la oscuridad Las heridas de la vida Las medallas y el honor Nada de eso justifica Si no puedo regresar Si no puedo darte amor Si no puedo darte amor Qué lindo es verte sonreír No te he querido hacer sufrir Solo es que a veces tengo tantas cosas en mi mente Que no me dejan ver Que vos estás aquí Protegiéndome Ayudándome Qué lindo es verte sonreír Qué lindo es verte sonreír Qué lindo es verte sonreír Qué lindo es verte sonreír